¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la tercera arma de esta nueva colección de armas, de esta serie de Samurai. Ya subimos video hablando de la X9 que en mi opinión es uno de los mejores diseños de esta colección de armas y del XPR que también a mi me encantó demasiado y se los juro que es el mejor sniper hoy por hoy. Pero en esta ocasión toca video de la respectiva M13. Este M13 se los juro que me gustó demasiado. El diseño considero que está bastante bonito, no sé, todo me gusta, el efecto, todo, todo bien. Sin embargo hay un pequeño detalle y es que considero que como M13 tenemos la mítica que de verdad está mucho mejor el diseño y a muchísimas personas nos gusta demasiado. Y que aparte ya regresó al juego tres veces. También por otra parte tenemos un diseño de una M13 de conejito que a mi me gusta de verdad muchísimo, más que esta incluso. Y que si no mal recuerdo ya ha regresado y creo que está en para ti ahorita. Mentira, ya revisé y no está en la sección de para ti, pero ya ha regresado antes y no tengo duda de que lo van a volver a hacer. Entonces tal vez por esa parte me esperaría a que lleguen alguna de esas dos de nuevo. O bien tal vez esperar incluso otras opciones. Eso sí, si a ti te gustó demasiado y usas mucho la M13 y no quieres esperar, ve por ella porque en serio considero que vale mucho la pena. Pero bueno banda, eso es hablando como tal del diseño. Como arma ahí sí la cosa cambia bastante. Yo te voy a dejar la clase para que la utilices y todo eso. Pero sí me gustaría decirte que hoy por hoy la M13 es una arma relativamente buena, pero que no es meta. Tal vez sí entra en el apartado de antimeta, pero que sepas que directamente contra tryhards y armas mejores te va a costar demasiado. Y es el claro ejemplo de una partida que te traigo. Que si bien los jugadores contrarios no eran los super tryhards o algo así, eran jugadores muy buenos que estaban jugando en todo un equipo. Y que aparte llevaban mejores armas como DRH. Y quiero que veas cómo me costó demasiado ganar esa partida. Pero al final se hizo algo bastante joya para remontar esa partida. Pero bueno, chécala y me dices qué opinas, ¿vale? Nos vemos en un siguiente video, chavos. Nos conocen mucho, por lo que pareces todo y ahora sí, va. Fíjense que me gusta su diseño, pero no me convence su rebote, su calón que se siente. La mira de una vez me gusta, me da parecido a la Steel Blue. No me gusta la mira, se me hace muy estorbosa. Es un poco más estorbosa que... Vamos, prefiero la base sin problema. Es equipo de 5, es equipo de 4. Ponte insano, mano. Tú puedes, quédatelos. No mames, normalmente eso pasa y me ponen al peor equipo, güey. Cuando eso pasa me ponen al peor equipo, normalmente. No te incomoda. No se me hace incomoda, pero sí, definitivamente me prefiero la mira base. Y van a empezar con Gas. De cochinos, güey, bro. De RH. No, ya es de RH. Vale, vale. Ponte trucha, mano. De ahí. Ya lo quería ejecutar. La madre se me adelantó. Nice. Bueno, bueno. De RH ya se ve menos que antes. Ahorita siento que lo reemplazó un poco la... PP50. No mames, güey. El gas. Ay, vale. Verga, cabrón. ¿En qué server andas? Creo que estoy en Gata. Pues mira, ahorita aparece el random del equipo soy yo. Viven ese equipo. Ustedes pueden, ustedes pueden. Sí. Un don latón, pero... Deja algo in there. Nice. Bueno, buena. Sí. Granadilla por allá. Te la llevas, mi bro. Te hago segunda. No, ya te chingaron. Buena. Al rato vengo, donerino. Dale, dale. Pues sí, Elvis, ponle... Sin el... La operación, güey. Nice. Buena. Avancen. Avancen. Va por nuke. Ya no. ¿Quién va por nuke? No ha habido ni un avanzado. Ya se están preocupando de nuke. Pero tranquilos, mando. Mames, nadie lleva ni siquiera 10 kills. Y ya sienten que hay nuke. ¿En qué tiro te salió el M13? Salió a los 75 todas las armas. Lo voy a decir de otra forma. Porque así me pueden malinterpretar. 75 tiros por cada arma. Hola, Drake. ¿Cómo estás? ¿Más allá? No, eso más. Y... 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 Que buena. Ya no piqueo más. Que buena. Y... ¿Cuántos FPS se costó esta arma? A ver, más o menos. Es que... Acuérdense que depende... Eh... ¿Cómo se dice? ¿Cómo te explico? A ver, cada legendaria te puede salir dependiendo de donde sea tu región. Pero, por ejemplo, en cuenta LATAM te salen 5400 aprox cada una. Cada legendaria. Ahora, te... Acuérdense que tú puedes seleccionar una que tenga más probabilidad. Y normalmente a los 75 tiros te asegura esa legendaria. Pero no siempre pasa eso. Dale, pero para que se den una idea. Ni siquiera sé cuál es, Alexander. Y... Pielas allá, mi bro. Pielas allá. Pielas con los gases. Pielas con los gases. De la mamá. No, no, no. No, no, no. Esta madre su gas, güey. No me dejó apuntar esta madre. Te dije que iban a aventar gases. Nice. Es que ya sé cómo son de cochinos, cabrón. Te avientan un gas para dejarte... No dejarte apuntar y podérsela llevar tranquilamente. Muy bien. En cuenta India, más o menos 3500 cada una. Estoy de acuerdo. Vale la pena comprarla o no. Pues vamos. Si te soy honesto, para mí las que valen la pena... Es, obviamente, XPR. Se me hace la más bonita de todas. M13 considera... Vamos, que al menos... Las otras que tenemos se me hacen mejores. Más bonitas. Esta bonita sí, pero me gustan más la de conejito. La mítica, obviamente. Las X9, sin duda, considero que vale la pena. Vamos, no tenemos ninguna otra legendaria. Nice. Trato de avanzar, mi bro. Tómalo. Ok. Toma, ves, por atrás. Venga, venga, venga. Vamos a las X9. Ahorita la volvemos a usar. Ya la estuvimos usando. Vamos rotando. Dependiendo de los mapas es lo que utilizo. Ya sacamos lo que necesita con las X9. Su gas. Tío, primero su gas para poder capturar a gusto. Ahora que estoy rebobinando, hice mal la cuenta. No fueron 12.600, fueron 13 cerrados. 8K más 4K. Y luego compré el de 1.600, a lo que me sobraron 600 al final. 13K. Gracias por el dato, mi hermano. Gracias por el dato. Muchas, muchas gracias. 13K. Perfecto. Vamos a ver si aquí los... Carga. Ya no les dio tiempo. Nice. Buen. ¿Qué tal esa arma? Me gusta el diseño. Pero definitivamente sí hay otras SME de... SME chupas que me gustan más. Ahora, el arma no es meta. Eso lo sabemos. Qué perra sarteme, bro. Qué perra suerte, mi hermano. Fino, fino. Ya valió. Si no entramos, ya valió. Se llévanse, se llévanse, se llévanse. No mames, sí. Se la llevaron. A defender a con ganas. Uy. Vale, verga, cabrón. Se hubiera ganado esa gunfight. Ah, huevo. La ventaja de esta ruleta es que hay mucha posibilidad de que te salgan antes. Si hay mucha posibilidad. Ya dependerá mucho de la suerte, como en todo. ¿Cuántos cutpays gastaste? En la cuenta de Kira, ya lo dijo, se gastó 13k por las 4. Pero es cuenta india. Amy fue a tu boda. No, no fue. No quiso venir. A menos que seas yo. Tendrá mejor mira la de paraguas, sin albur. Vamos, para mí de todas las M13, la mejor mira es la que viene por defecto. Esa se me hace una joyita. De ahí, tal vez la de con ojito es complicada. Pero bueno. Espera, espera, espera. ¿Qué es esto, mi alegría? A ver, ahorita lo veo bien. Ya, bueno, ¿qué? Ya. Ya, 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 ya. Compraste las 3. 4, pero en la cuenta de... Bueno, yo no la compré. O sea, bueno, fue en la cuenta de Kira, pues. Sí. Vamos o nos vamos por acá. ¡Uf! ¡Hardpoint Lockdown! Y... Y... ¡Ey! ¡Ey! ¡En Rotom! ¡Ey! ¡Ey! He escuchado a un vato por atrás ¿Te lo tienes, bro? Gracias, Alija, por compartir Gracias, Jofreo, por esa monedita Gracias, gracias, Jofreo Lerga, eran dos Jajaja Bueno, bueno Le dio buena la vuelta Buenísima Y eso, es la M13, así es Gracias, Jofreo, por ese razon Casi la cago, wey ¿Ya lo tiraron? Ah, bueno, bueno Ya está aquí Lleva unos tiros Aguanta mi trophy, se destruye Ah, sí, aguanta No está tocando No mames Nice, bro Cuando te cobras por subir una cuenta De leyenda top Eh, mándame mensaje, mi hermano Mándame mensaje, mi bro Y nos ponemos de acuerdo en tu insta Depende de cuántos puntos te faltan Y todo eso Que chuculeadón Que le metí a ese vato, wey Hola Lo oriné bien bonito, wey Se va, se va, se va Eh Seis, son más Ya cambió, 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 cambió Buenísima Buenísima Es el vato, no es el toxiquillo Buenísima, bro Se la pasa caminando, wey Ya me acuerdo es esperar en sí ¿Qué va, poxa? ¿Qué va, poxa? bueno, bueno, bueno. vamos de equipo, rífense. tira, juega. bueno, bueno, bueno. vamos de equipo. rífense, rífense. tira, juega. ¿juega King of Fighters? sí, 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 juega King of Fighters. ¿Quieres trajerse yo en el King of Fighters? ándase en tu cuenta. no, mi hermano. ten la cuenta de Kira. vamos de este lado, Wanda. como ames, bro. no me digas que apareciste ahí. ya venía, ya venía de este lado, ya venía rotando. hermano, es el M13. y... uno más. quédate. ok, lo tienes, Jerome. y eso. no te salgas, no te salgas, no te salgas. no mames. la cagué ahí, bro. me confié en el otro vato y le di la espalda al que sabía que venía. y le adquiere que cuando versos contracula, carga, güey. a la verga, algo de eso estaría cabrón, güey. ahí sí. a ver si se puede. si bueno, hermano, he estado rotando de armas. todo el tiempo he estado rotando de armas. la SM10 al tercer tiro. ay, qué chingón, güey. la neta, qué chingón, mi hermano. ¿cuál es la más bonita de los cuatro? a mí me gusta más el XPR. siento que es el joya. es cierto que una vez que llegas al top, conservas la insignia. así sea que no mantengas el top. la insignia de... ya te entendí. o sea, la rojita esa, no. debes de permanecer en top para tenerla. todavía no hay fecha de la mítica, de la Fénix mítica. todavía no, mi hermano. todavía no hay fecha. todavía no se sabe pa' cuándo. mmm, de ahí se... pero bueno... todavía no hay fecha de la mítica. hay que ver con la mítica. esta es la mítica. ¡Ah! la mítica.